Ahora nos vamos en vivo y directo a la sede del Ministerio de Relaciones Interior, Justicia y Paz. Ahí está el ministro para esta cantera ofreciendo detalles sobre lo ocurrido el día de ayer. Ministro, buenas tardes, lo escuchamos. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interior, Justicia y Paz en compañía de la Junta Directiva del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y los jefes de las regiones estratégicas de investigación penal de este importante cuerpo de investigación. Igualmente me acompaña el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, comisario general del CICPC Humberto Ramírez y el director general de este cuerpo, el comisario general Douglas Rico con la finalidad de condenar, repudiar y rechazar en nombre de los hombres y mujeres del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas los ataques terroristas ocurridos el día de ayer contra entes gubernamentales con el objeto de elevar la escalada golpista y su ofensiva insurreccional y el espiral de violencia que en reiteradas oportunidades ha convocado la derecha antidemocrática. Manteniendo a esta hora su silencio cómplice. Ayer, como se ha sabido en la información, fue hurtado el helicóptero 6CPC-02 de la base aérea La Carlota por parte de un funcionario desertor de nombre Oscar Alberto Pérez, de 36 años de edad, inspector agregado del 6CPC, quien valiéndose en su condición de piloto y adscrito a la división de transporte aéreo del 6CPC efectúa este delito en compañía de varios sujetos armados. Esta aeronave que es empleada para operaciones especiales contra la criminalidad fue utilizada por este grupo terrorista para atacar estas instalaciones donde dispararon en más de 15 oportunidades hacia la azotea del edificio en el momento que se encontraban periodistas y trabajadores de la dirección de gestión comunicacional de este ministerio quienes se encontraban en ese momento celebrando el Día Nacional del Periodista. Posteriormente, la aeronave se dirigió a las instalaciones del Tribunal Supremo de Justicia donde se encontraban sesionando los magistrados y magistradas de la sala constitucional del máximo tribunal de la República. Igualmente, hicieron disparos y lanzaron cuatro granadas de mano. Se ha comprobado la relación directa del autor material de este acto terrorista con agencias de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Hemos recabado importante información de interés criminalístico que informaremos en los próximos días y su relación con otros actores involucrados en este hecho. Actualmente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los demás cuerpos de policía se encuentran desplegados a fin de capturar a estos delincuentes y recuperar la aeronave. Ya hemos librado orden de captura contra este individuo y su difusión roja internacional a través de Interpol. Además, queremos informar que se ha ordenado a la defensa aérea proceder con los protocolos de inutilización de acuerdo a la ley de control para la defensa integral del espacio aéreo por considerarse la aeronave secuestrada en este momento como una aeronave hostil. Además de cualquier información debe realizarse a través del 911 en todos los centros de atención de emergencia que tenemos en el país y a través del 0800-6-CPC-24 que es igual al 0800-242-7224. Queremos ratificar que los hombres y mujeres que conforman el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas son personas comprometidas profesionales y con vocación de servicio y con una altísima lealtad a la patria. En estos hechos aislados cometidos por un integrante de esta institución son actos individuales unilaterales que no representan el sentir de este noble cuerpo que día a día arriesga su vida para garantizar la paz y defender a nuestro pueblo. Hacemos un llamado a todo el pueblo de Venezuela a estar vigilantes y alerta en perfecta unión cívico-militar-policial ante cualquier acto insurreccional que altere la paz de la República e intenta impedir la convocatoria que ha realizado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en el marco de la participación democrática y protagónica del pueblo a través de la Asamblea Nacional Constituyente como único camino para garantizar el diálogo nacional y la paz social. Muchas gracias y muy buenas tardes.